Pues Audrey siempre fue una mujer que marcó como la diferencia en su época. Hablo mucho de eso porque era la época de mujeres como Marian Monroe, que era todo el glamour a su máxima potencia. Y era entonces mucho maquillaje, mucho peinado, todas las joyas, la vestimenta. Y ella llegó, siempre se le llamó como la cara de ángel, porque era muy natural, porque marcó la pauta de su vestimenta totalmente diferente. Una actriz muy sencilla, muy humilde, también ella era muy humanitaria. Y yo creo que eso es algo de admirar de ella y que ha marcado como la historia. La importancia es ayudar a la gente, ayudar aparte a una fundación que se ha vuelto internacional y que ayuda a toda la gente, a la gente de fronteras, aquí no hay fronteras. Y pues qué mejor que ayudar a casos como siempre los hemos escuchado de Michumau, que yo creo que hay que apoyar y hay que tomar el ejemplo de una fundación como esta. Y aportar, aportar siempre. O sea, nosotros somos celebridades, pero cualquier persona lo puede hacer. Y nos vuelve más humanos y nos vuelve más sensibles y creo que es importante hacerlo para la gente que más nos necesita.